La marimba es el santuario de las albas, aula de pájaros niños, de senderos escolares cuando el corazón se va de pinta. Aquí la sangre tiene el color de las flores. Comitán, Capitana de Flores, es la ciudad de 24 cielos. Cada hora prendido tiene su cielo propio. De esta manera el día es un concierto de cielos diferentes y un solo cielo azul, infinito y eterno. La tarde trae de la rienda un galope de canciones. Se mira vivir la vida. Hay un racimo de voces colgadas de su misterio. Es el secreto del Génesis que se abre como una flor. Comitán de la Historia Génesis e Historia de los Hombres de Maíz Comitán de la Cultura ¿En qué pared del Espíritu colgaré este paisaje? Ángeles jardineros cultivaron tus flores. Ángeles que te crecen, Comitán de las Flores Belisario Domínguez de Comitán Comiteco de Nacimiento y Estudiante Parisino Médico y Cirujano Políglota y Erudito Doctor de los Desamparados Amigo del Hombre y Defensor de la Justicia Quiso con sus palabras librar la patria del mal de la tiranía Luz de Comitán Que enciende a los jóvenes artistas del arte contemporáneo chapaneco Médico y Estudiante Parisino En San Caralampio Ahí mismo donde nació Comitán Se dice Hay un labriego etéreo que pinta las cúpulas de la aurora Tejedor de crepúsculos con hilos de oro Y siempre hay un león sediento que abreva en San Caralampio En las maderas de la marimba Vibran los nervios de la luz Un cónclave de idas y venidas De encuentro y desencuentro de la vida Comitán Tierra con árboles que cantan Marimbas en el cielo Marimbas en el cielo Marimbas en el cielo